Tiro, 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 Vamos a continuar con la parte 5, la posiblemente última parte del juego. Que claro, como digo siempre, yo no tengo ni idea porque yo la estoy jugando. Vosotros sabréis si es oro al final porque lo pondrá en el título. No sé si había que ir para allá o para acá. ¿Eh? Que no sé, yo veo una válvula y le doy, tío. A mí me da igual. A lo mejor puedo, dándole a esa válvula, puedo provocar el fin del mundo. ¿Me da igual? Es una válvula, yo le... Uy, tengo que conectarla o algo. ¿Ojalá? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo cojo o no lo cojo? Bien. De puta madre. Pero no, en serio, ¿para qué quiero la punta? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con ella? Es que no se puede coger. Bueno, al menos suelta el gasolina. ¿Suelta el gasolina? Oh, oh, no taca, no taca. Un vagabundo. ¿Me puedo tirar al agua? No. Ahí hay una luz. No se puede subir por aquí. No se puede pasar por aquí. Coño, camina. A ver, usa vengas para mantenerte... ¿Mantenerte a salvo de quién? Hostia, eh. No me raye el juego. Joder, que por aquí no puedo ir. A ver, yo le doy. No le puedo dar. ¿Qué hago con la puñetera mierda esta? Ah, espera. Le... Vale, le prendo fuego, supongo, ¿no? Es lo que quiere el juego. Es que no entiendo para qué quiere que haga esto. Vale, ven... Yo... Si hubiera sido yo, eh... Yo hubiera pasado por las cajas. Llamadme rarito. Llamadme rarito. Pero pasar por las cajas yo lo veía, no sé, más lógico. Por aquí había un pedazo de hueco y vamos, que... Que tengo que poder mover la mierda esta, hombre. A ver. Que son cajas. ¿Veis cómo muevo esta en plan sobrado, no? Pues... Es que, en serio, lo de la bengala... Era un poco absurdo. Esos árboles son absurdos. ¿Por qué están así? Solo pre... No me caeré, ¿no? Ah, vale, me tengo que tirar. ¿Y si quiero ir por el techo? No puedo ir, claro. Vale, vale, vale. Ah, me caigo así en plan... Nada. Eso ni era un salto, ni era nada. Eso... No sé. ¿Será que la tía levita? Vuela... Oye, ¿qué coño es, eh? Espera, eso creo que... Me encanta decir hello. Bolines con las notas, eh. Hoy están de oferta. 4x1. A ver, espero que aquí haya otra nota. Mentira, ¿eh? Mentira, ¿eh? Vale. No va a nadar. No va a nadar. Pues por aquí. Al bosque. Qué milagro. ¿Qué estás diciendo? Espera, hostia. Cinco. Cinco fragmentos, señores. Cinco fragmentos, tengo que buscar. Y los fragmentos pueden estar en planes Blender, ¿no? Esto es de cabrones. ¡Pollas! ¿Qué pasa? ¡Ey! Sale... Vale, esto hay que hacerlo corriendo y... A toda hostia, ¿eh? Aquí me voy a saltar fragmentos. Eso es la putada. Pero, macho, si me puede aparecer... Si me aparece, más bien... ¿Ya? ¿Con cero fragmentos? ¿Al lado mío? No sé, yo sí con... ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Deja de gritar! ¡Tía! ¡No, no me rayes la cabeza! ¡Que calla! ¡Ya, venga, ya! ¡Ya me han asustado ya! ¡Joder! No, yo lo que siento es... Estas tías que están al lado mío. ¡Jo! ¡Pétano! ¡Fuck! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, ¿dónde están los fragmentos? ¡Uh! ¿Casa? ¡Ah! ¡Ay! ¡Que no me grites! ¡Que yo soy muy susceptible! ¡Que soy muy susceptible, señora! ¡Ah! ¡Yo también sé gritar, ¿entiendes? ¡Ah! ¡Puta! ¡Nota, nota, 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 nota! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Menos mal! Vale, tenemos una de 5 Y estamos jodidos Se ve claro Vale, lo encontramos aquí Esto es un bosque inmenso, tío ¡Porque hay un bosque inmenso! ¡No hay un bosque inmenso! ¡Losín, no hay un bosque inmenso! ¡Of course! Vale, espera Porque hay un punto ahí en el mapa Redondo, circular Hay un círculo Hay un... Voy al círculo Hay un bicho Detrás mío ¡Oh! ¡Ah! ¡¿What the fuck?! ¡Man! ¡Oh, fuck! ¡Ah, mira! Ahí ven... Vale, pues uso esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, man! ¡No! ¡Eso es malo! Que se vayan, tío, eso... Oh, Dios, están ahí, joder. Las noto. Esto, este posible árbol con nota. Dios. Por aquí, por allá, por aquí. No, tío, no me ayudas. En serio, esto es muy difícil. ¿Dónde estás? ¡Muere! Oye, que, en serio, jugar y ver un vídeo no es lo mismo. Yo a lo mejor me he saltado cinco fragmentos. Bueno, cuatro, porque tengo... Es que... Ya está al lado mío otra vez la señora. ¿Qué pasa ahora? Oh, shit, man. ¿Dónde estáis? Notitas. Notitas bonitas. ¿Dónde estáis? Asomad la pal... Tan cerca y... Sí, venga. Oh, Dios. Si alguien le fuera más llamativo, más cantoso, más algo. Es aquí. Quiero ver las notas, pero no las veo. ¿Dónde están las cabronas? ¿Dónde están? Es que el problema es que nos aparezca un bicho en toda la boca. Eso... ¿Cómo que una bengala? ¿Una? No tenía mierda. Joder. Pensaba que tenía más... Ya no voy de valiente, ya. Dios mío. ¿Cómo voy a encontrar? Ahora tengo otro bicho delante. Al lado. ¡Que me dejes en paz! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Cómo? Está detrás. ¡Mierda! ¡Holy shit! ¡Venga ya! Pero, ¿de verdad que no hay nada? Oh, coño Estaba mirando el mapa Y de reojo vi la nota Pues vaya casualidad Venga, ¿dónde sí? Hostia I don't like Oh, man Vale ¿Puede haber otro fragmento aquí? No lo sé Y creo que mi prioridad ahora Es ir corriendo Corre por lo que más quieras Oh, Dios mío Si son infinitas Os quiero a todos Ya tengo otro bicho detrás ¡Muere! Me están estresando, ¿eh? A ver Voy a volver aquí A ver si hay otro fragmento Anda, mira Es aquí donde Así se nos apunta en el mapa Vale, muy bien Señora Oye, oye, oye Que esto ya Rosa ya el acoso, ¿eh? Esto está empezando ya A asustar Diría Que no hay más fragmentos ¡Hostia! ¡Dios mío! ¿Cómo voy a encontrar yo Dos fragmentos Por el bosque? A ver Espero que no venga nadie Joder Más atrás Dios, me va a aparecer alguien, tío Me estoy acojonando Quita Fuera 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 Porque me estoy rayando ya Oh, man Oh, man Señora No le vamos a hacer bullying, ¿no? A estas Grandes E importantes Bengalas Verdes Barrita de color O como queráis llamarle, tío Tengo los ojos Que Estoy muy atento Y claro Como me aparezca de frente Va a ser Va a ser una putada gorda, ¿eh? ¿Qué coño me está siguiendo? Está haciendo un puto ruido rarísimo No, no, no A ver A ver Joder Voy a ir A la derecha A ver Si puede haber algo ahí O no es nada O ya Cogí ¡Eh! Efectivamente Efectivamente Aquí hay una Efectivamente Pues No sé si mirar otra vez El mapa O Deja de seguirme Ya Por favor, ¿eh? Voy a venir por aquí Que a lo mejor Esta es la que Cogí Por primera vez ¿Esto qué es? Una cosa que me parece rara Es que Es que Bueno Tengo una llamada perdida, ¿no? ¿Eso no es llamada perdida? No, no sé Yo no sé No he recibido ni WhatsApp No he Ni llamadas Ni nada Yo sé que la cobertura aquí Es una mierda Pero Joder Algo Coño Algo No sé Algo Un S-M-S ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cógelo, cógelo, corre! ¡Cógelo! Mira Tengo Tengo un tío detrás Bueno, una tía Señora Déjeme en paz Hostia Espera, espera, espera Que tengo que ir a Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Joder, corriendo No se ve Vale ¿Dónde estás? Dolido No quiero descubrirlo Pero Pero muérete Que si no Después me vas a Muñeca Oh, fuck Que bonita Esta es la típica Mierda Que le regalas Oye, oye Oye, oye Que no se vuelva a repetir Y menos mal Que fue por un lateral Me llega a aparecer Yo así que Odio que me aparezcan delante No Por favor Parar Don't Quédame Toma Me voy a mostrar La muñeca fea Esta, coño A ver Que co... Se ha cerrado, ¿no? Sí Nota Tengo que trepar Pues no tienen cuerdas No pueden... Bueno, no O sea, lo de las cuerdas Era para mover Sí Cajas con cuerdas Eran que se podían mover Nada Ey, nota No sé si por aquí Hay que continuar O... No Mira, hay que ir Vale Voy Voy Pues A por Esta Oh Esto está hecho una mierda, ¿eh? Mira, aquí hay otra Y en el piso hay otra ¿Por qué hay tantas? Tanto, tanto, tanto Tranquilidad, joder Relax Sí Cap ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esa cosa negra? Joder Ya me... Jo, que... Me estoy rayando Me estoy rayando Yo ahí no bajo, ¿eh? No, una mierda Tío, no, en serio No quiero bajar Yo le respeto, señor ataúd Aquí no había uno, ¿no? Ah, sí, aquí Esa ataúd Tiene mi respeto No, no, en serio, ahí te queda Yo, yo Prefiero hasta tirarme y coger esto No me jodas Relaxada Ay, tranquilo, no hay nada, solo es No, 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 no Para más seguridad La segunda bengala, la segunda A ver, por ahí cogí esa y no sé si más Señor ataúd, vayas a tomar por... Ah, gracias Hostia No, 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 no esto no me relaja joder que no veo ya eh joder putas cajas ya llego ya llego sube subo estoy 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 ahí eh estoy ahí estoy ya no ya ya eh wow wow jo 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 dios mio ya sabeis que por ahi no eh por no me jodas entonces por donde no hay que ir a esa no había una luz aqui espera que coño necesito luz hay que ir alli como se lanzaba con ella no a ver alli estas son las tumbas esas a ver habrá que ir alli no vamos digo yo pero es que como no haya una caja o algo ahi para subir esto es un sacrilegio ah se pues mira había tierra me jodas que tengo que buscar mas cosas me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas ahora mismo la dos es joder que coño es esta que coño es esta aqui no se puede entrar no no si nada nacy nacy ¡Espera! ¡Aquí ya he estado! ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuché un crack? Es un poco difícil de simular. ¿Escuché un crack? ¿Escuché un crack? ¿Escuché un crack? ¡Escuché! Los negros, los negros, creo que no puedes ver. Lo llevó de ti, Sara. Te llevó siendo tú, incluso cuando no sabías que realmente eran. Sara, estamos listos para ti ahora. ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie, en serio, nadie, nadie... Hostia, una revista. ¡Mi sombra! Es muy rara. Hola... Sé que hay que ir por la derecha, pero... Por intentarlo... Cojones... Ese cuadro es importante... A la derecha, me dice que vaya. Ah, no, espera. ¡Y la última, amigos míos! ¡El último puto! ¡Oh, qué hype! ¿Dónde empezamos? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.